Amigos, hoy vamos a probar Atos, un juego de supervivencia de dinosaurios muy parecido a Ark, pero demasiado parecido Y te agradecería muchísimo que te suscribas porque me gustaría llegar a 500.000 antes de que acabe el año Y también si te suscribes sales aquí en pantalla Y si ya lo estás, te doy corazón en los comentarios Y ahora sí que sí amigos, vamos con el vídeo Gente, oh Dios mío, pongo que era un PJ Type No cambié nada Gente, soy igual, me estoy cambiando pero sigo igual Gente, hoy estamos en la copia barata de Ark Survival Evolved De hecho estoy viendo a hablar de Ark Survival Evolved De nuestro increíble juego Ark Pero bueno, está en fase beta y vamos a ver qué tal gente, a ver Ecolect Ah, lo que es la tercera persona no está tan mala la verdad Pero bueno, aquí tenemos nuestro primer dinosaurio Que suena terriblemente mal Hola Parasaur La verdad que no me gusta mucho el Parasaurista Man, ¿cómo se mueve así? Miren cómo se mueve, no sé si el juego está muy alto Ahora bajaré un toque más el juego Pero quiero ver, porque se mueven ultra fast ¿Viste? Se mueve súper rápido Dios mío, son Endermans Vale amigos, nuestra meta de hoy va a ser avanzar un poco A lo mejor hacernos una casita Y ver si podemos domesticar algún dinosaurio Vale gente, no sé si lo conseguiremos Pero bueno, ese es nuestro plan de hoy Pero voy a bajar el volumen del juego rápidamente Tenemos también esto para formar maderita ¿Qué pasa si le pego a este man? ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah, Dios mío! ¡No! ¡Corre bastante! ¿Cómo miro para atrás, man? Ah, vale, no corre nada, eh Dios, pero ¿vieron cómo se dio la vuelta? Se dio la vuelta en un segundo A ver, voy a pegar de nuevo ¡Toki! ¿What? ¿What? Está malísimo A ver gente, es una fase beta Podemos decir que por eso no está muy bien hecho Pero este juego vi que en la comunidad de Dark Se había hecho un poco viral Porque la gente había dicho que era una copia barata Y demás Y bueno, yo lo estoy probando gente Según lo que vi, por ejemplo, el inventario Y ese es muy parecido al Dark Todo esto de aquí Vale, voy a ver si puedo meterme al agua O beber agua de aquí ¿Puedo beber agua como en Dark? Esto ya sí sería una copia de Dark, creo yo A ver ¿Puedo nadar? Nada un poco raro Nada bastante raro Así que amigos, si os gusta este juego Y veo que lo apoyáis o lo que sea Pues puedo hacer un 100 días O puedo hacer más videos ¿Vale gente? Pero dependerá del apoyo que ustedes den En fin, dicho esto No sé cómo subir niveles Estoy simplemente farmeando piedras Escuchando el mar Que se escucha la verdad bastante bien Farmeando berries Lombrices Narco berries Blueberries Bro, esto es blue Ay, madre mía Amigos Tenemos nuestra primera hacha Tuki, pongo farmear ya madera Qué guapo, eh Bueno, la verdad que le falta pulir mucho este juego Pero la verdad que no está tan mal Me molesta que sea una copia de Dark, honestamente Pero bueno Ahí está, puedo hacer el pico, gente Una lanza Y la armadura pues no puedo aún ¿Vale? Pues bueno Esto que me hace falta Flink Flink es Silex ¿Vale amigos? A ver Picamos una piedra de estas ¿Podrá picar? Pamba Ullo ¿What? ¿Cambia de forma cuando pico o qué? Es un nivel, Dios mío ¿Qué puedo hacer? Nos hacemos amigos Nuestro primer pico Tarda como 4 segundos 5 en hacerse Tarda bastante Gente No puedo cambiar de arma No sé por qué Ah, que estoy cambiando Vale, no hace ninguna animación Miren Cambié directamente Vale, a ver Picamos esto Y ahora sacamos más flink ¿No? Ok Easy Desaparece la piedra A romperla Mira cómo corre el personaje Quiero hacerme la armadura ¿No? Hay que empezar con la armadura Y esto ¿Qué hace falta para la armadura? Ataca Qué perece hacer toda la fibra La verdad, eh Buah, pues no veo nada Tengo que hacerme una antorcha Por lo menos, eh Vale, me hago la antorcha Gente, puedo hacerme una antorcha Tarda 8 segundos en hacerse Solamente una antorcha No me lo puedo creer Tarda mucho en farmear, eh, gente ¡Ojo! Tengo una antorcha No puedo poner primera persona, man ¡Ay, Dios mío! La tercera persona me gusta Bueno, así, pero ¿El mapa puedo abrirlo? ¿No puedo abrir mapa? A lo mejor hay que craftearlo Vale, puedo farmear con la antorcha Que se ve un poquito más Lo malo es que no veo nada realmente Vale, amigos Aquí me sale el peso Tengo 210 Bueno, está bastante bien, eh Tokens Ojo, se puede comprar cosas Yendo, amigos Para comprar dinosaurios o armamento Bueno, en fin, amigos Ya puedo hacerme por lo menos Los pantalones Ahí está, llevo pantalones, gente Let's go Ponemos aquí la hoguera ¡Oh! ¡Oh, gente! Miren Nuestra primera hoguera ¿Crees que puedo matar Más buena lanza, gente? Y mato a un parasaurio A ver si puedo Sé que estás solo ¡Eh, tú, parasaurio! Ven aquí, desgraciado ¡Uy! Ven aquí Pungi Tuki Taka, taka Lo pinchamos ¡Ay! Lo esquivamos Vaca No veo nada ¡Oh, cubrime! A ver Me protejo Me quita cero Cuando me protejo ¡Qué guay! ¡Oh! Open ¡Oh! Hemos eliminado Nuestra primera presa Hostia, desapareció Madre mía Ni se cae el cuerpo Vamos a cocinar, gente No sé si así se cocina, gente Porque si no es mucha carne La que se puede cocinar De una, ¿no? ¡Ah! Pero... ¡Wow! Estoy ciego, Dios mío Aquí arriba me salió Let's go Tenemos carne Vamos a comer ¡Ahí está! Estoy comiendo nada Porque no han puesto Ni la textura Pero no pasa nada Por lo menos me alimenta ¿A qué nivel de bloqueo Larcoman? Nivel 10 Soy nivel 7 Ok, ok, ok Vale Vamos a desbloquear Para hacernos nuestra casita Por lo menos Que a lo mejor es como un arc Haciendo cimientos de paja Eso puede ser un nivel rápido Al principio Bueno, me hace falta Un poco más de piel Para la armadura Así que vamos a probar Matar al Traik, ¿vale? Let's go ¡Eh, tu Traik! Ven aquí ¡Tungi! ¡Tungi! Vale, parece que no tiene Reducción de daño, creo ¡Taca! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, Dios! Murió por fin ¡Chitín! ¡Hola! 26 de piel Desaparece cuando lo farmeas Easy Ya con la piel Puedo hacerme el casco Y los guantes Aunque para los guantes No me hacía falta Pero bueno, ya me entiendo Mi primer cimiento De paja o de madera Creo que es de paja Pero me ha pedido De todo absolutamente ¡Paca! ¡Uh! Tenemos y... Uy, creo que tiene Hasta la misma vida Tiene hasta la misma vida Este cimiento que en arque No me acuerdo exactamente ya Bueno, amigos Se ha hecho de día Y lamentablemente No he conseguido llegar al nivel He matado un parasauri Y alguna cosa más Pero no he podido subir un nivel Vamos a ver si podemos conseguir Ver otro tipo de dinos Adentrándonos En la jungla, amigos Esta armadura la verdad Que está súper guay, eh Tipo así de... De aladín o algo así Me gusta bastante, honestamente ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh, mira! Un dilofasauri ¡Tuki! Yo les ayudo Un dilofasauri ¡Joder! Ahí está, murió, murió La mecánica de pelea Malísima, por Dios Pero bueno Confiamos en que mejoren algo A ver, amigos Vamos a adentrarnos Ahora sí que sí En la jungla Vamos sin arco Y eso es peligroso Pero bueno Soy nivel 8 Y a nivel 10 Ya lo tenemos Me da toda experiencia Cada vez que agarro esto Easy Subimos a nivel así, gente Easy Mira, subí a nivel, gente ¡Opa, truco! Vale, voy a agarrar Toda la fibra que pueda Hasta subir a nivel 10 Rápidamente Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido ¡Let's go! Llego a nivel 10 Después de un ratito Farmeando todo el suelo Este, todas las berras Y todos los arbustos Ah, de hecho No me sube nada de esto Esta mina subimos Ahora En engramas Ya hemos desbloqueado El arco ¿O no? ¡No! Me gasto todos mis puntos En eso ¡No! No, ¿y ahora qué? No, man Me gasto todos los puntos En eso No me lo puedo creer En serio Tengo que subirme ¡Oh, man! ¡Dios mío, no! Tengo que subir a otro nivel Ahora, en serio Uy, se ha caducado la carne Ya, Dios mío No dura nada, man Mira, gente Ven aquí que pone Spoiler meat O sea, carne podrida Es exactamente igual Que lo pone en Ark O sea, es exactamente Lo mismo Y de eso estaban quejando También la mayoría de gente Por la copia Que estaba haciendo Honestamente el juego No está mal, creo yo Pero no deberían tirar tanto De copiarse, ¿no? Del juego Pero yo creo que la idea Está bien Solo que, bueno No deberían de copiarse Tanto, simplemente Vale, amigos Cuando como carne cocinada Me da estamina O sea, para poder correr más Cuando como berries No sé si por el tipo de berry Que estoy comiendo Me da bebida Así que, bueno Estoy aprendiendo, vale, amigos Estoy aprendiendo O sea, pues si me como esta berry La green berry ¿Qué me da la green berry? A ver ¿Me da energía? Sí, esta es la green berry Sí me da energía, ¿eh? Perfecto, perfecto Pero no me da bebida Mira, aquí pone gente Justo lo que da Más 10 de energía Easy ¡Oh! Por fin me llegó a nivel Bueno, vamos a subir un nivel más Creo que nivel 12 ya soy Y ya puedo prenderme esto, ¿no? Por favor, dime que sí Oh, yeah, boys 6 Y se hacen de una en una Oh, 10 segundos para hacer una ¿En serio? No, espera No, no No, no Cacelar, cancelar No, no, no Que estoy haciendo Estaba haciendo lanzas, man Oh, lo Se hacen de 20 en 20 Let's go Esto me sirve Me gusta Oh, lo invento Pero también es bastante amplio, ¿eh? Vale, vale 30 segundos para hacer un arco ¿En serio, man? Dios Tarda muchísimo Amigos, finalmente Después de 3 días del juego Aunque sigue estando en el día 0 Porque salió y entrados Para que salga de día Tenemos el arco ¿Cómo funciona? Hola, hola Que ha tirado la fecha de una, man Vale, ya tenemos un arco Con 60 flechas No está nada mal La verdad Se hace bastante rápido Las flechas Vamos a probarla Como no se traiga A ver Taka 32, ¿eh? Quitamos 32 Taka La cámara es bastante mala, ¿eh? A la hora de... Oye, ¿eso es cristal? Uh, cristal Vamos a correr un poco A punta Uy, se va ¿Se duerme? ¡Un raptor! ¡Un raptor! Vaya estilo de pelea más malo tenemos Pero bueno Hay un raptor ahí Taka No me lo puedo creer Nuestro primer raptor Open Taka, taka Para mí Es malísimo el estilo de pelea Pero lo que me gusta en el juego, digamos Es el estilo gráfico este que tiene Tipo Fortnite Está bastante guay Me gustan bastante esos gráficos ¡Murió por fin! Vale, vamos a buscar una presa digna Quiero matar a un rex Gente, pero antes vamos a hacer unas cuantas flechas más Mira, otro dilofosaurio ¡Ah, murió! ¡Murió, murió, murió! Vale, amigos Ya después de unos días de farmea Aunque está haciéndose de noche, creo Pero ya no voy a perder más tiempo Es momento de adentrarse En la jungla Y eliminar una gran presa Porque no sé domesticar Si alguien sabe domesticar Por favor, déjenme en los comentarios Porque no tengo ni idea, gente Vale, también lo que quiero es comer un poco Vale, tener toda la estamina Por si tengo que huir de un raptor Un rex O de lo que sea Puede estar... ¡Oh! Hay otro raptor ahí, gente Le pegamos 50 A ver si mantengo más Ahora más daño comunar Sí ¡Let's go! Cuanto más mantengas Más daño hace Eso está bastante bien ¡Oh! Y otro raptor ahí, ¿eh? Vale, pero hemos matado ya bastante raptors Quiero un rex Quiero una gran presa como un rex, gente Lo que veo es que se ayudan entre ellos, ¿no? En plan, el trike se ayuda con el parasaurio O no sé si son agresivos contra los carnívoros Pero eso es lo que he visto ¡Mire, mire! ¡Ojo, eh! Gráficamente no está nada mal, ¿eh? Vale, vamos a seguir al sol A ver si encontramos algo Porque el mapa no lo puedo ni abrir, gente Lo malo es que el sonido del mar O de las olas Se escucha por todos lados, gente Es verdad que estamos rodeados de agua y olas Pero tampoco para que se escuche por todos lados ¡Ojo! Creo que estoy llegando al otro lado de la playa ¿Puede ser? Aún así, no he encontrado nada atravesando toda la jungla Así que yo creo que a este juego le faltaría un poquito más de animales o algo así Pero bueno, ya sabéis que es nuevo, muy nuevo Y ya irán sacando cosas Vale, veo algo ya aquí, amigos Creo que es un parasaurio después de haberme pateado de punta a punta a la isla, ¿eh? Como ven, estamos en otro lado El agua del mar se sigue escuchando extremadamente fuerte Miren, ¿ven? O sea, el raptor le estaba pegando al trike Y el parasaurio quería ir a ayudarlo, no entiendo nada Parece que se ayudan entre ellos, ¿eh? Está guay, tienen algo de vidilla eso ¡Oh! 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 Gente, gente, gente Estaba comiendo, cargando estamina y eso Y he encontrado un espinosaurio, man Yo, míralo, rápido ¡Hostia! Tiene la cara súper horrible Venga bastante lento, ¿eh? Pero esta va a ser nuestra gran presa, ¿eh? Tú eres nuestra gran presa y eres horrible Ay, ¿what? ¿No le llegué o qué? ¿No le he dado mano o qué? Vá acá ¿No tengo lejanía con el arco? Man, es enorme y está súper mal hecho ¡Ah! ¡Que viene! Pero, amigo, no le puedo dar No le hago daño ¡Ah! ¡Que viene súper rápido! Se buggeó Se buggeó Pero, man, no le hago daño ¡Hostia! ¡Ah! ¡Que viene! Viene muy cerca mío Creo que es más rápido que yo Vamos a buggearlo por aquí A ver si podemos Oh, ya, ya creo que se buggeó, ¿eh? ¡No! ¡Que viene! Ya está, se buggeó Se buggea easy ¿Te puedo con la lanza? ¡Espera aquí! Sí, con la lanza sí puedo Con la lanza sí puedo ¡Es malísimo este espino! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya es malísimo el espino! No me quito nada de mi vida ¿Qué nivel es uno? De hecho, no me he visto Si salen de niveles o algo, ¿eh? Simplemente salen los dinos Es horrible el espinosaurio, gente Dios mío El espino es 50 metros ¡Hostia! ¡Se me ha roto el arco! ¿Y desde aquí puedo pegarle? ¡Hostia! ¡Le pego la... ¡Ja, ja, ja! ¡Lo estoy pegando en sus partes, amigos! ¡Murió! ¡Ah! ¡Es que hay helado! ¡Oh! ¡Hala! 360 de experiencia ¿Qué me dio? 66 de piel 66 de carne ¡Hala! Gente En este lugar Hemos eliminado Nuestra primera gran presa En este juego Que era un espinosaurio Extremadamente mal hecho Pero bueno Vamos a buscar algo A ver si encontramos algo También lo que vi Mientras huía del espinosaurio Deforme Era esto, amigos Miren Vi aquí No sé si es cristal O oro Cristal, ¿no? A ver, no sé lo que es Estoy farmeándolo Y ahora veré qué es A ver Sal cruda Tenemos sal para nuestra comida Wow Hemos encontrado aquí un espino Que no tenía nada que ver No sé qué hacía aquí el espino Pero bueno Vale, amigos Se me ha ocurrido Que podemos cruzar A la otra isla ¡Madre mía! Acaba aparecido un espino Aquí no lo he visto Esto no estaba aquí Hace un segundo, man ¿Por qué sale volando Ese trike, man? ¿Qué está pasando aquí? He visto una cola gigante ahí Otro espino Hay un maldito espino Aquí muerto Este trike Ha matado Madre mía Este triceratón Por favor Se ha matado un raptor Y uno de estos bichos Los espinosauros Son malísimos, ¿eh? No hacen nada de daño Ni siquiera te pegan a veces Pero bueno Vamos a eliminar Al siguiente espinosaurio No tengo miedo Le voy a dar con la lanza Porque creo que no Son mal... ¡Uy! Vale, vale, vale Bien, bien, bien Es que claro No me llega a pegar, ¿ven? Es como si estuvieras haciendo El dragón de la isla Con dainonicos Porque no me llega a pegar Estando yo en sus piernas ¡Madre mía! Yo, easy Opa truco, gente Opa truco, easy Apunten, apunten Vale No nos hace daño Lo eliminamos Pues bastante fácil No haciéndolo así Porque si pudieses A pegarme todo el rato Yo creo que sí me mataría O me haría bastante daño Pero como te puedes colocar Aquí abajo Y lo eliminas Easy peasy Bueno, amigos Los espinosaurios Son ridículos ahora mismo No nos hacen nada Solamente nos dan Bastante experiencia Y son bastante horribles Pero lo que se me ha ocurrido, gente ¿Cómo puedo llegar Hasta el otro lado nadando? Yo creo que podemos llegar Voy a comer Esta green berry Para sumarme a estamina Por si me quedo sin estamina En medio del agua ¡Let's go! ¡Al agua! ¡Let's go! A ver... ¡Madre mía! Se ve horrible Debajo al agua Vale, vamos a ver Si conseguimos llegar Al otro lado, gente No sé si hay medusas No sé si hay megalodones Pirañas No tengo ni idea Pero yo nadaré al otro lado Y me haré la casa Justo ahí al frente Por ahora parece bastante seguro Y ver debajo del agua Es terriblemente horrible Pero no veo ningún peligro ¡Oh, mira! ¡Buf! ¡Eto pa' truco! Mira Se puede ver así ¡Easy! No hay nada Creo que aún no han puesto Nada debajo del agua ¿Eh? ¡Ay, what? ¿Qué? Gente, me he ahogado Y no me he dado cuenta En el sud Está la isla que queremos Aquí es donde estamos nadando ¡Ay, no! He aparecido desnudo He aparecido... Ahí está mi loot Aunque, amigos Creo que lo podemos Seguir dejando por aquí Así que si quieren más vídeos Como este No olviden suscribirse Y activar la campanita Para no perderse ningún vídeo Y ahora sí que sí Nos vemos el vídeo de mañana ¡Let's go! Ah, ya sé por qué Me he ahogado, gente Porque aunque esté Con la cabeza hacia afuera Me ahogo Es como los brontos Que respiran por el culo